Este diciembre la calle del Grupo H y F del Barrio 1 de Mayo se llenará de color y alegría con adornos y pesebres que harán un ambiente para disfrutar en familia de esta Navidad. Pero para esto se espera la ayuda de la comunidad. Este año tenemos la intención y queremos que esto se nos haga realidad y es hacer un pesebre aquí en la parte de la falda del mural. Para eso necesitamos el apoyo de la comunidad, enfáticamente pues eso es lo que estamos solicitando, que la comunidad nos colabore, nos siga respaldando como anteriormente lo han hecho, ayudándonos, colaborándonos con una instalación, pedimos una instalación por casa. Hoy inicia esta campaña de recolección de materiales. La comunidad del sector junto a Arley Plata, Edil de la Comuna 5, invitan a los barranqueños a donar decoración navideña hasta materiales como luces e incluso pintura para embellecer el lugar. Darles las gracias también a este grupo de líderes de estos sectores, el F y el H, que han venido siempre haciendo su vida navideña en este punto. Decirle de verdad a todos, a todos, que participemos, que donemos un granito de arena a este gran evento que siempre estos grandes líderes hacen, por eso una Navidad bella. Ayudemos a traer sonrisas a muchos niños, van a realizar el pesebre, este año ese es el objetivo, realizar el pesebre aquí, encender luces en el F y en el H, darle vida, no dejemos apagar la Navidad, ayudemos a que ellos tengan la oportunidad y aquellos niños también sonrían en esta Navidad con un pequeño detalle. El realizar este tipo de actividades hace que se refuercen los lazos de amistad entre los vecinos. También se logrará que este sector sea un sitio más amigable, donde el espíritu de la Navidad adorne las calles de este barrio. Si desea ser parte de esta iniciativa, se podrá comunicar a los siguientes números, 314-242-5610 o 320-291-2835.